La celebración del Día del Cronista Deportivo entre las dos asociaciones de periodistas en Chiapas tuvo como colofón el reconocimiento de dos decanos de este género periodístico en nuestro estado, Manuel Morales Mandujano y Gabriel H. Moguel. Entre ellos, fácil te puedo decir que hay entre 80 y 90 años de crónica deportiva, así que creo yo que realmente estamos aquí principalmente por ellos y hay una segunda generación que también ha ido aprendiendo y estamos en una tercera de jóvenes que estamos empezando, que estamos empezando a desarrollarnos. Dos importantes íconos, se podría decir, del periodismo deportivo y que por supuesto a nosotros alguna vez nos tocó como deportistas que ellos nos cubrieran, ahora nos toca a nosotros estar cerca de este símbolo del periodismo deportivo en Chiapas. Merecidos dos maestros, dos grandes de la historia deportiva que hoy, pese a sus 50 años de trayectoria en el ámbito deportivo, se les brinda un homenaje y en vida quedó mucho mejor. Sin duda don Moguelito y don Manuelito, sin duda referentes de nosotros en esta profesión que es estar en los medios de comunicación y bueno, sin duda un reconocimiento importante para ellos. Son dos personas que han trabajado mucho, que tal vez los que estamos en lo que es deporte se les ha olvidado un poco y pues fue una forma de recordar toda la trayectoria que tienen ambos. Carlos Penagos y José Luis Orantes, secretario del Deporte y subsecretario, hicieron entrega de una distinción a estos dos apóstoles del deporte chiapaneco, quienes se mostraron emocionados al recibir el aplauso de las nuevas generaciones de comunicadores deportivos de la Codechac, Acedech e Independientes. Nosotros somos pioneros de la Fundación de Economistas Deportivos porque antes no había, había en forma esporádica uno que otro. Manuel, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser periodista deportivo? Sí, 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 con la esperanza de tener un ritmo de trabajo que no lo convierta en uno esclavo. En un ambiente de camaradería, el secretario y subsecretario del Deporte en Chiapas mostraron su beneplácito por compartir el pan y la sal con los comunicadores deportivos del Estado. Y esta es una celebración a esto, a cada uno de ustedes que han escrito las líneas del deporte, cómo ha avanzado en este año y cómo vamos a seguir trabajando juntos para seguir avanzando en futuros años. Están las dos asociaciones, la de comentaristas de Chiapas, la de cronistas, y la verdad que es una convivencia en la cual ahora sí que todas las aristas que tienen el deporte, como gobierno, algunos atletas, cronistas, etc., nos juntamos para exactamente conmemorar este día del cronista deportivo. Gabriel H. Moguel, futbolista, portero, árbitro y primer corresponsal de elevaciones y esto, junto a Manuel Morales Mandujano, quien fuera el relámpago chino para enfrentar en 1949 al ratón Macías, envían un mensaje a las nuevas generaciones de periodistas deportivos. Que se preparen lo más que puedan y que lo principal, lo principal, que pudieran ser muy honestos, porque el buen periodista es aquel que no es que escriba muy bien o regular o mal, sino es aquel que sea muy honesto, que tenga mucha ética para su labor. Ser objetivos y ser, no buscando ser ejemplo, sino ser, tener seriedad en su información. Ramón Olvera con las imágenes, José Luis Moreno, Enrique Ríos, 10 Noticias.